A veces el futuro es malo, a veces bueno Y vos serás la mejor demostración de eso Tu vida se resumía en dolor, constantemente peleando con tu bastón Contra el miedo Una noche te encontré y con tu mirada me rogaste ayuda Entonces emprendimos los tres el camino de la lucha Vos soy la luna Baja de ser tiene un destino Y con él ha de rodar Unos caen por la pendiente y otros afortunadamente La saben llevar Cuando el día te vino a buscar Le dijiste no Ahora tengo ¿Por qué luchar? Y sin querer bajaste los brazos Y el tetra Te volvió a ganar ¡Gracias! 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 Música Creo haber hecho lo posible por ayudarte Pero tu suerte ya estaba escrita Así que tendré que conformarme con recordarte A vos, a tu bastón y a tu sonrisa Ay, cada ser tiene un destino Y con él va a derrobar Unos caen por la pendiente Y otros afortunadamente Plaza de Ceball Ay, cada ser tiene un destino Y con él va a derrobar Unos caen por la pendiente Y otros afortunadamente Plaza de Ceball Cuando el día te vino a buscar por el décima vez Le dijiste, macho Yo que te puedo dar No importa, te digo Pero hasta oportunidades No tienes que hallar Allá hay lugar Música 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 Gracias por ver el video.